Diego Elias Cedillo, el Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor Presidente, nada más hondando un poco en el tema que ocurrió el día de ayer, que fue bastante polémico, derivado a raíz de la llamada de su homólogo estadounidense, el Presidente Biden, se dio esta reunión en un periodo de tiempo muy corto, menos de siete días. Conocer puntualmente, Presidente, si el Secretario de Estado Blinken le hizo alguna petición en lo particular al Gobierno de México. Y también, Presidente, conocer si pudieron hondar en el tema de la reunión que se va a llevar a cabo en enero en Canadá, como usted lo había comentado, en febrero, tanto con el Presidente Biden como con el Primer Ministro de Canadá, Joseph Trudeau. Y en caso de que no se haya comentado en este encuentro, conocer si la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Bárcenas, ya le haya brindado mayor información al respecto. Gracias. Bueno, todo esto inicia porque él pide, el Presidente Biden, hablar conmigo, preocupado por la situación de la frontera, porque se llegó a un número de migrantes que no se había visto. Creo que 10 mil, 12 mil diarios en la frontera norte. Y esto llevó a que se cerraran aduanas y los pasos fronterizos del ferrocarril en algunos sitios, en algunos estados fronterizos. Y desde luego, pues esto afecta el comercio y produce mucha intranquilidad y también es usado políticamente por los opositores. Entonces, me habló para decirme que teníamos que buscar juntos la solución. Como siempre lo hemos hecho, hemos trabajado de manera coordinada y que le preocupaba lo que estaba sucediendo. Entonces, yo le propuse que vinieran los secretarios de Estado, el secretario Blinken, el secretario Mallorca, la señora Elizabeth, que son los tres más importantes en estos casos y en otros y que de manera directa tratáramos los asuntos. Habíamos quedado incluso, creo que platicamos como el día 20 y le propuse que el 23 o el 27 y él aceptó porque es muy buena la relación con el presidente Biden y él es muy respetuoso de nosotros, de México. nada de amenazas, de sanciones a México. Él entiende de que es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza de la gente de países, que es un problema social y que no se resuelve nada más con medidas coercitivas. Siempre voy a estar subrayando dos cosas del presidente Biden, muy favorables. una, que es el primer presidente que abre un camino para que de manera legal puedan migrantes llegar a Estados Unidos. Es el primero porque ahora hay un sistema en donde se hace la solicitud y si se cumplen con ciertos requisitos pueden entrar a Estados Unidos. Estamos hablando de 30 mil mensuales en este año más de 300 mil que han logrado alcanzar estas visas de trabajo temporales. y lo segundo que es muy bueno que es el primer presidente y aquí incluyo demócratas y republicanos el primero que no hace muro que no está pensando en eso porque eso es publicidad eso no resuelve el problema es propaganda realmente y todos han hecho muro como manda todos desde hace no sé, 30 años unos más, otros menos pero todos han hecho sean demócratas o sean republicanos para quedar bien ahí y el presidente Biden no ha optado por eso porque realmente pues no se resuelve el problema con los muros además llevan 30 años haciendo muros imagínense una frontera de 3 mil 180 kilómetros cuando van a terminar de hacer el muro llevan como mil 200 kilómetros aproximadamente ¿cuánto les falta? entonces quedamos en reunirnos y por eso llegaron los funcionarios ayer les voy a poner unas gráficas de cómo estaba la situación en la frontera y cómo está ahora a ver si pueden de favor ponernos la gráfica que no pueden hacer Jesús y el equipo y casi no nos no nos vemos nos vemos más aquí y en las reuniones de gabinete pero nos entendemos sí pero así estaba pero a ver hay una esta es por nacionalidad miren los incrementos 21 de diciembre 21 de diciembre pero hay una mande no está o si está pero no no tiene mucha mucha afluencia tenemos también la de los mexicanos ahorita lo vemos esta es básicamente donde hay más este Luisa María te puede enviar las de ayer si vamos a tener reuniones periódicas se formaron ya los equipos se va a ir a Washington y van a nosotros vamos a ir a Washington yo no pero si el gabinete de seguridad y los responsables la secretaria de de relaciones la secretaria de seguridad secretario de defensa marina la secretaria de gobernación por lo que tiene que ver con migración y ellos van a estar también con nosotros va a haber un intercambio constante si en algunos casos vamos a buscar estamos esperando que se dé la toma de posición de el presidente Arevalo Bernardo Arevalo que va a ser el día 14 estoy en eso estoy en eso la verdad me da mucho gusto que ya se esté normalizando la situación en Guatemala ya recibí la invitación para asistir esto llegaron a haber 12 mil diarios en la frontera norte la llamada fue como el 20 y ya ha habido una disminución claro es porque faltaba personal para hacer los trámites en Estados Unidos también en México porque son muchos y también por las fiestas de fin de año que bajan por ejemplo les voy a dar un informe bueno ¿por qué no pones lo de los homicidios de ellas? o sea los este déjenme no que yo este porque esto no lo va lo van a ver en el universal ni en el reforma pero miren ayer 47 homicidios 17 estados sin homicidios es de los días más bajos en todo el año porque tenemos un promedio de 85 y hemos bajado 20% desde que llegamos los homicidios pero el promedio es 85 pero ayer 47 y todos estos días afortunadamente muy pocos homicidios es cuando la realidad y la percepción no no se concilian porque la percepción pues tiene que ver con los incendios en Tabasco ya ven eso ¿no? Presidente nada más si me permite todavía ayer veía yo alguien que decía que me estaban engañando o que yo estaba mintiendo lo de Tabasco porque el despliegue fue muy bien